Lo que pasa es que ya nuestros clientes tienen alguna incomodidad por este tema de la demora, hay que tener en cuenta que estamos ahorita solo en la espera de los cambios de cargos por esto del nuevo gobierno. Y bueno, eso es lo que actualmente nos está ocasionando demora para poder iniciar el proyecto. Ustedes recordarán la última visita que se tuvo, fue hace ya unos 15, 20 días, pero el cambio de gobierno ha permitido que se demore un poco algunos documentos. Sobre lo que anoche me compartieron, con una información, digamos, risoria, lo califico así, ¿por qué? Porque no es posible que un periodista lea una noticia sin consultar a las partes involucradas. Eso, de primera plana, digamos que es falta del profesionalismo. Si yo soy un buen periodista, entonces si yo pregunto a las partes involucradas y de esa manera, pues yo me cercioro y sustento, digamos, mis argumentos. Pero bueno, de repente el periodista quería lanzar un comentario, quizás personal, que yo sé que si la empresa iniciación es legal, la empresa para la cual él trabaja, digamos, no lo va a defender legalmente. El caballero, la prensa, por la que le pasaron la noticia anoche, mencionó documentos de fecha cierta, que sí, sí es cierto, son documentos emitidos por la FDN, pero hay que tener en cuenta algo, amigo A. Dime. Y tal vez así, que venimos trabajando de la mano para terminar de regularizar algunos documentos que hay que presentar por la formalidad de los trámites y poder terminar de iniciar lo que es los trabajos ya de campo. Eso es por la parte de la construcción, es decir, ¿la gente quiere ir al trabajo de campo? Muy bien. Si quieren ir al trabajo de campo, les comunicamos que estamos trabajando de la mano de la municipalidad de Santiago de Cabo para poder iniciar esos trabajos de campo. Número dos, esa resolución que se menciona indica pues que se otorga cierto plazo para que la municipalidad presente el proyecto a la FDN, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta pues que venimos de una pandemia que regulariza plazos atípicos, es decir, todo se detuvo por pandemia y el sector público ha sido la primera instancia que ha respetado esa detención. Entonces, no quiere decir que esos dos años ya se cumplieron, no quiere decir que el terreno va a revertir, no. Nosotros todavía nos encontramos dentro de los plazos porque por pandemia se ampliaron. ¿Y qué sucede? ¿Por qué se menciona a dos documentos de fecha cierta, uno de abril y uno de junio, donde se declara inadmisible la presentación del proyecto? ¿Por qué? Porque nosotros cuando, en coordinación con la municipalidad, hemos presentado el proyecto a la FDN, ¿no? Pero entenderás que por pandemia no se ha atendido ese documento. Entonces, debido a que no se ha atendido el documento, en coordinación con la FDN, simplemente la FDN lo declaró inadmisible. Pero hay algo muy importante que recalcar, y me están pasando aquí la portada de este cable chipín, creo que es, portada Tele3, Tele3 se llama, Tele3. Me está pasando la portada. Y es bien importante que haya mostrado este documento para que la gente, digamos, termine de leer bien. Entonces, el documento dice que se declara inadmisible el presente expediente, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Un poco para comentarle a la gente, de repente a veces nos confundimos. Cuando tú entregas en mesa de partes un expediente, le asignan un número a tu documentación que ingresa, ¿cierto? Tú te quedas con un cargo y el resto te queda en mesa de partes, en la institución. En este caso, nosotros cuando presentamos el expediente a la FDN, bueno, en este caso fue la municipalidad, la municipalidad fue la que presentó el cargo a la FDN para presentar nuestro proyecto, pues le asignaron, como en toda institución pública, un número de expedientes. Días después, entiendo que la FDN, a pocos rasgos, ha revisado y ha pedido una pequeña observación, le ha requerido una observación a la municipalidad y por temas de COVID, la municipalidad simplemente no le ha atendido, no le ha respondido. Entonces, es por ese motivo que la FDN dice, bueno, no se sustenta, no se le pidió, entonces se declara inadmitible. Pero el presente expediente, ¿qué significa eso? Que si yo tengo que comunicarle algo a la FDN, en este caso es el proyecto con todas sus autorizaciones de ley, y no termino ese expediente, obviamente que la FDN lo va a declarar inadmitible, porque no está completo, es decir, no se ha explicado totalmente. No es que le falte algún documento sustento, simplemente no se explicó, no se explicó totalmente. ¿Cuál es la solución ahí? Pues simplemente volverlo a ingresar. No hay que confundir a la gente con un segundo trámite que nosotros tenemos, que es la codificación de este proyecto. Ojo, son dos cosas muy distintas. El Ministerio de Construcción y Saneamiento de la FDN. La empresa en la FDN está trabajando en la mano de la municipalidad para presentarles nuestro proyecto número uno. Y el trámite que estamos haciendo en el Ministerio es esperando que codifiquen el proyecto. solamente encuentran esas dos cosas en curso. No hay otra cosa, mi amigo Ángel, que está pendiente. Y obviamente, pues, presentar un artículo, presentar un reportaje sin preguntar a las partes, que es, en realidad, origina la confusión a la población. He escuchado por ahí que ya se revirtió, he escuchado por ahí que ya no procede, he escuchado por ahí hasta le han mezclado con algunos temas legales, se imagina. Entonces, nosotros brindamos, mediante este medio, pues, comunicación a la población para que mantenga la calma y de esa manera esperar nada más que termine de concluirse este cambio de gobierno. El gobierno anterior está entregando cargos, por eso se han detenido todas las actividades en los sectores públicos, que competen a nuestra empresa y de esa manera, pues, seguir. Es así, Ángel, es así, Ángel, que nosotros estamos trabajando actualmente, y lo estamos haciendo de la mano de la municipalidad. Nosotros le hemos pedido también a nuestro amigo, colaborador, ahora, el señor Ale, Ale Genaro, desde el alcalde de Santiago, que también, pues, brinde una comunicación, ¿no?, para que le dé tranquilidad a la gente, porque en realidad ahorita venimos trabajando de la mano con su gestión, ¿no? Y no hay nada, digamos, irregular que se sostén o que se argumenten bajo algún mes, ¿no?